POKEMON RAJO FUEGO EPISODIO Número 9 Muy buenas a todos, al habla Z y estamos en Pokémon Rajo Fuego Episodio Número 9. Vamos a continuar donde lo habíamos dejado, nos habíamos quedado a la entrada del Túnel Roca, después de haber pasado por toda esta ruta, que no tengo ni idea de cuál es. Y aquí estamos, Túnel Roca. Lo primero de todo, vamos a utilizar Destello, para ello tenemos a nuestro Abra. Y ya está, Easy Destello. Destello en esta generación por lo menos te muestra todo el camino. ¿Escuchas eso, Rubi, Zafiro, Esmeralda? Muchas gracias. A ver, aquí lo más probable es que solo nos encontremos Geodudes y un par de Pokémon más, Subat sobre todo. Me da un poco de pereza, sinceramente. Voy a buscar un momento Túnel Roca, Wickedex mismo. Vale, a ver, planta baja, Subat, Geodude, Machop, Onix. Vale, pero esto es en rojo. Esto es en oro, plata, oro, plata, oro, plata, cristal. Vale, en rojo, fuego, verde, hoja. Aparece en Monkey y ya está. Geodudes, Subat, Monkey, Machoponics. Geodudes, Subat, Monkey, Machoponics. Y utilizando Golpe Roca, Geodude y Graveler. Para esto utilizo repelente. Simple. Simplemente. Utilizo repelente porque es que me da igual. Hoja, la mochila. Y los repelentes estaban arriba del todo. Tengo 19, me dan bastante. Lucha Pokémon, ¿empezamos? Pues venga. De hecho, en los Spirons utilizas 3. Pero aquí voy a darme vueltas y tal para encontrar más objetos y eso. Yo qué sé, creo que es parte de la diversión. Y recién un Pokémon de tipo agua es un poco... Un poco. Principalmente... ¿Que hubo un pesa? No creo, ¿no? Ha sido un crítico, además. Es que a lo mejor el cráneo se le pesaba, yo qué sé. Nada, fuera de esta mierda. Que lo que estoy diciendo es que... Voy a buscar todos los objetos y tal. Y que por otra parte tener... O sea, no tener un Pokémon de tipo agua hasta más adelante va a ser un poco complicado. Principalmente... Porque... El tipo agua es muy bueno contra muchos tipos distintos. Como... Por ejemplo, el tipo roca, el tipo tierra, el tipo fuego... Y para qué contar, creo yo, ¿no? Si, ¿no? Tierra... Fuego, roca... Ya está, creo. Bueno, pero son tipos bastante... Bueno, a ver, yo qué sé. La roca le gana el... La tierra o la lucha. Oh, ok. Y... Al fuego la tierra también. Es decir, que nuestro mayor problema verdaderamente es solo el tipo tierra. Bueno, pues yo qué sé. Podemos aguantar sin ello. Eh, ya tenemos un Fearow. Enhorabuena. Tu Spearow se ha convertido en Fearow. Ok. Ahora va a ser un poquitito más útil, al menos. Hará más daño que antes. Tiene 48 de ataque. No es mucho. Pero... Tiene, por ejemplo, casi las mismas estadísticas... Que Charmeleon al 26. Y si Charmeleon es relativamente útil, este Pokémon también tiene que serlo. Obviamente es incluso más útil que Charmeleon. Porque Charmeleon utiliza Ascuas, que no es un buen movimiento. Primip obviamente tiene 85 ahora mismo. Pero también es cuerda que le saca 12 niveles. Así que, ¿qué nos íbamos a esperar? Muy bien. Vamos a bajar por aquí. Mucho golpe roca. Cuando estoy en casa, dibujo a los Pokémon. Este tiene un Slowpoke. Pokémon lento. Se me acabó de ocurrir, en verdad. O sea, no sé si tiene que ver verdaderamente con Pokémon. O tiene que ver con golpe. En plan, Pokémon es como toquetearte, ¿sabes? No sé. Ahora que lo pienso, verdaderamente. Supongo que tiene que ver más con Pokémon que con... Que con tocar, digamos. Pero no lo sé, no lo sé. Me saca 5 niveles, pero es que me da tanta puta pereza, verdaderamente. El estar cambiando todo el rato, tío. Uf, estoy agotado. Vale, otro objeto por aquí. Un Revivir. Aquí nos enfrentamos a uno de los mayores Rank Killers del Speed Run, de hecho. No suelo venir por aquí, pero lucharé contigo. ¿Qué es esta señora? Marta. No sé si se llama Marta. Creo que no. Que se llamaba de otra manera. Pero bueno, da igual. El caso de Marta es que tiene un Nodish y un Bulbasaur. En los Speed Runs, si te enfrentas a esto, tiene solo un War Turtle en este punto. Y lo peor, peor, peor que tienen ambos es que te pueden utilizar tanto panrizador, como somnífero, como polvo de veneno. Lo último que quieres es que te duerman, verdaderamente. En general no quieres nada de eso. Porque es un puto coñazo. Oh, he perdido. Pero también te pueden matar directamente. Y se debe a que para matarlos, a ambos, tienes que utilizar dos megapatadas. Y ya sabemos que tiene un 75% de precisión. Así que es un poco horrible. ¿Qué sabes de esos jugadores disfrazados? Jugadores disfrazados. Supongo que se refiere al Team Rocket, ¿verdad? O a estos, quizás. A cosplayers se refiere. Me flipó en su momento porque había gente que estaba criticando a los cosplayers, ¿no? Diciendo que eran muy críos por disfrazarse de personajes que les gustaban. Y era como, wow. Esta luego es la gente que baja a Santa Cruz en carnavales. O sea, hablo de Tenerife, concretamente. Pero bueno. Que se disfraza para irse de carnavales y no sé qué. O sea, que no me toquen los juegos, por favor. Pero fuera de eso, incluso si no lo fuese, porque es un mal argumento. Es una falacia, de hecho. Intentar atribuir a una persona el rasgo que yo quiera. Por ser un rasgo popular. Para intentar quitarle... O sea, intentar refutar su argumento. Lo cual no lo hago. Pero curiosamente sirve con un montón de gente. Es como... Yo que sé, si yo digo... Yo que sé. El mundo del maquillaje es horrible. Por ejemplo, ¿no? O yo que sé... El mundo del fútbol está lleno de... Yo que sé, de racistas, por ejemplo. Mis técnicas de Pokémon te harán llorar. Y puedo tener razón al decirlo, ¿no? No lo sé. La verdad. No es que lo esté basando en nada. Es por poner un ejemplo, ¿no? Digo, el mundo del fútbol está lleno de racistas, ¿no? Y llega alguien y me dice... Pero si el mundo del videojuego también lo está. Y es como... Vale. ¿Y eso en qué? ¿Sabes? O tú... Tú eres de esos que juegan a videojuegos y no hay cosa peor que los videojuegos en ser racista. Y es como... Vale, pero... No me estás negando en nada lo que te estoy diciendo. Me estás atacando personalmente. Es una Dominem, en cierto modo. Así que sí, he caído en una Dominem. Pero bueno. Fuera de eso, el caso... Me rindo. Tus técnicas son mejores. El caso es que la gente que dice que los cosplayers son unos críos... Lánzame tu mejor ataque. Primero, ven el mundo como si todo fuese en máxima seriedad. Dejen a la gente que se divierta. Que para lo puta mierda que es la vida en general. Y el sistema y lo puta mierda que es todo. Yo que sé. Dejen que la gente se divierta, por favor. Yo que sé. Por una risa de vez en cuando. Por disfrutar de un hobby. No va a pasar nada. Y por otra parte. Si todo tu... Todo tu argumento. ¿Vale? Contra... No eso. Si todo tu discurso, mejor dicho, sí. Se resume en que la gente tiene que estar centrada en intentar liberarnos de no sé qué. Y no dejas que la gente se divierta con sus mierdas de vez en cuando, aunque sea. No te está importando tanto la gente como te está importando el discurso. Estás... Vamos, adelante. Estás... ¿Cómo decirlo, tío? Este oscuro túnel recorre un largo camino. Favoreciendo el discurso, favoreciendo la teoría a la gente. Y... La cosa principal de un discurso es que tiene que ser bueno para la gente. Para toda la gente, en general. No quiero decir que lo sea incluso cuando hay cambios de poder. Es decir, cuando hay una relación de poder, no puede ser igualmente bueno para ambos. Porque es mantenerse en un punto neutro o malo. Pero tiene que ser bueno contra esa relación de poder. Porque si lo bueno de la gente es liberarse de relaciones de poder, pues obviamente no puedes situar un discurso de tal manera que digas, vale, esto pretende ser bueno para todo el mundo. Y verdaderamente para lo único que sea bueno es para mantener esa relación de poder. Entonces es malo para la gente. Es bueno para quien tiene esa relación de poder. ¿Me entienden? Es decir, si dices, vamos a ver, un pavo que maltrata a su mujer, ¿no? Dice, vamos a ver. Tu discurso tiene que ser bueno para la gente. Paso totalmente de cambiar para cuatro youths, la verdad. Tu discurso tiene que ser bueno para la gente. Dice, genial. Entonces tu discurso tiene que estar en contra de aquello que le hace mal a la gente. Si tu discurso pretende ser neutral, no vas a ser verdaderamente neutral en tu discurso. Porque estás favoreciendo que se perpetúe la relación de poder. Si tu dices, no, no, mi discurso tiene que favorecer tanto a la maltratada como al maltratador. Entonces eres mierda. Porque favorecer al maltratador es por ende perjudiciar, perjudiciar, perjudicar a la maltratada. ¿Entienden lo que quiero decir? Por lo tanto, cuando quieres decir, wow, tú ganas. No wow, tú ganas. Cuando quieres decir, cuando quieres dar tu discurso y este se basa en decir, la gente tiene que estar más atenta a, por ejemplo, pelear contra el machismo. Puede que me haya perdido. En lugar de decir, la gente tiene que estar atenta a pelear contra el machismo, pero se tiene que divertir de vez en cuando. Y no estar frustrada todo el día, todas horas con ese tema. Pues colega, no sé. A lo mejor es una puta mierda el discurso. Es de nuevo, priorizar. O sea, estas cosas llevan un montón de estrés. Uno no puede estar todo el día. Y si puede, perfecto, que lo haga la gente que pueda. Pero hay gente que necesita liberarse de vez en cuando. Entonces, yo qué sé, déjala que haga su hobby de montarse pistolitas de madera. O no de madera, me parecería un poco raro. Espero que tenga su hobby de pintarse sus pistolitas de cartón para cosplayer a un personaje que le gusta un videojuego. ¿Qué cojones les pasa en la cabeza, tío? Ya está, eso es todo lo que quiero decir acerca del cosplay. No, pero yo qué sé, el cosplay está guay, tío. Que obviamente trae una serie de problemas, al igual que lo traen los videojuegos, las películas y todo. Y obviamente el cosplay está viviendo ahora mismo un punto álgido, pero es un punto álgido debido a la sexualización de los personajes. Es decir, los personajes en la cultura en general, sí, y en el media, digamos, ¿no? En todo el producto cultural, multimedia, vease cine, lo que sea, lo que les dé un poco la puta gana, ¿no? La mayoría están tan jodidamente sexualizados que la sexualización propia de ciertas mujeres en perfiles como Instagram y tal lo que hacen es simplemente darle más bombo porque se termina creando un juego de cosplay como cosplay sexualizado. A ver, con calma, ¿qué hago? ¿Por dónde salgo? Y no lo digo en contra de la gente que haga este tipo de cosplay porque la mayoría de trabajadoras sexuales, si es como quieren... ¿Peleer? Sí. Si es como quieren llamarse, si no, yo qué sé, o cosplayers o como les dé la gana llamarlas. Lo hacen por tener puta comida, o sea, lo chungo no es eso, lo chungo es el sistema que hay alrededor. Que es sexualizar personajes para después que cuando la gente intente hacer un cosplay lo haga sexualizándolo. No sé, en fin. La gente de fuera como tú debería respetarme. Y sé que obviamente puedes escoger personajes que no estén sexualizados para cosplayerlos, es obvio. Pero vamos a ver, la diferencia es la siguiente. Si tú coges un personaje que no está sexualizado y lo cosplayeas, tienes a lo mejor 100 likes. Y si coges uno que está sexualizado y lo cosplayeas, tienes 5.000. Y no es por los likes, es por el dinero que eso da. O sea, si en todos tus posts de Instagram tienes 5.000 likes, empiezas a crecer de una forma masiva, las marcas empiezan a contactar contigo y te ganas la vida. Es tan sencillo como eso. Y yo siempre he dicho, de esa manera, pues, mira, es perpetuar. Sí. ¿Deberías echarle la culpa a esta gente? ¿Hasta qué punto le puedes echar la culpa a una mujer por intentar ganarse la vida sexualizándose? Que además es como... No sé. No es algo agradable nunca, ¿sabes? O bueno, supongo que habrá alguna mujer que vea que la sexualización es agradable, pero... Eso ya depende de la CIG de cada individuo y no de tanto de... De una norma general que estoy intentando establecer... Hablando de eso de manera generalizada, por lo que sé. Me rindo. Qué complicado es hablar de estas cosas, en verdad. Cuando intentas ser precavido... No precavido por decir una cosa que no les guste. Ah, vale. Tontería mía. No por decir una cosa que no les guste o que les guste más, me da igual. O sea, si no les gusta lo que estoy diciendo, pues, me la come bastante, la verdad. Los montañeros marcan el camino con ramitas. Es la mejor forma de no perderse. Si digo algo mal, pues, me lo pueden argumentar porque lo estoy diciendo mal. Y si no, y eres un subnormal, pues, me da exactamente lo mismo, la verdad. O sea, no sé, voy a seguir hablando de lo que quiero hablar, ¿no? Pero, 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 la cuestión del tema... La cuestión del tema, al final, es que intento ser precavido porque a veces haces normas generales muy tontas, por ejemplo, ¿no? O eso mismo, ser precavido en cuanto a no tirar de una dominan, que es algo que tenemos muy mecanizado, a fin de cuentas. Este tipo de cosas son difíciles de hacer. Y hablar verdaderamente, y es lo que yo siempre digo. No es tan fácil como se pinta o escribir filosofía, por ejemplo. Obviamente, no todo el mundo te dice que escribir filosofía es fácil. De hecho, la mayoría de gente piensa que escribir filosofía es difícil. Pero, por lo mismo, la gente piensa que simplemente poner tus pensamientos... Y no, tío. O sea, cuando intentas hacer cierto tipo de filosofía es muchísimo más complicado que eso. Y eso, cuesta muchísimo más, verdaderamente. Intentar poner todo lo que piensas, siendo un orden lógico y argumentado, es complicado, verdaderamente. Y ya no por la filosofía, sino en general, vaya. Ja, ja, ja. ¿Crees que puedes ganarme? Y ya no lo digo solo por intentar evitar una respuesta negativa. Porque, por ejemplo, alguien puede escribir en un blog y escribir sus pensamientos y de repente dice... Hostia, si digo cierta cosa me va a llover un montón de gente diciéndome que no sé qué o que no sé cuánto, ¿no? Y hay gente a la que le importe y hay gente a la que no, obvio. Pero ya no hablo de eso, hablo más de una cuestión de que yo, personalmente, teniendo respuesta negativa o no... Prefiero llegar al asunto verdadero, decir lo más... El postulado que más certeza tiene. Esa es la cuestión. Quiero decir lo que más cercano... Lo más cercano a la realidad que exista. Siguiendo un orden argumentado de nuevo y bla, bla, bla. Y obviamente la ciencia te enseña de que es que no hay realidad como tal y... Genial, felicidades por ustedes. Pero eso no implica que aún así sigamos ciertas normas a la hora de vivir, quiero decir. Y hay ciertas cosas que suceden de cierta forma. Argumentar que la ciencia lo que ha hecho ha sido dar su punto mortal. Es decir, decir que la ciencia al decir... Ey, lo que decimos no es verdadero o no es cierto 100%. Porque para ello tienes que establecer unas leyes y esas leyes tienen que cumplir en el 100% de los casos. Y aún así puede darse algún lugar en donde esta ley no funcionase de la misma manera. Por el desconocimiento. Eso no implica que yo qué sé... Pienses en gravedad, en calor, por ejemplo. O sea... No sé. Vaya, qué ridícula. A lo que me refiero al fin y al cabo es a que tampoco puedes decir... Nada existe. Es una tontería pensar que nada existe. ¿Tienes una Pokédex? Sí, yo también quiero una. A lo mejor no puedes estar totalmente... O sea, no puedes tener la total certeza de que ciertas cosas existen. Pero de ahí decir que nada existe... Quizás es un poco exagerado, verdaderamente. ¿Golpe crítico? Un poquitito al menos, yo qué sé. Por eso digo, no sé. Certeza sí. Y está muy bien... Dar una cierta certeza. Cierta certeza, wow. Pero sí, está muy bien aportar certeza, ¿no? Y tal. Pero es eso. Hay que pensar... Lo que yo diga no va a ser 100% cierto. Pero por lo menos... Voy a intentar que sea lo más cierto que sé. Que puedo dar, verdaderamente. Y a partir de ahí, ya hacemos una cosa o la otra. Ya empezamos a comparar. Y a lo mejor me estoy equivocando. Pero es que al final es una cuestión de... Bueno, si me estoy equivocando, me estoy equivocando. ¿Qué le voy a hacer? Es que tampoco me puedo matar por equivocarme de alguna manera. Cuando hago algo o digo algo. Si hay cosas que desconozco. O sea, la putada no es... Fallar diciendo algo. No es... No es... O sea, el problema no es... Decir algo erróneo. Por no saber. El problema es decir algo erróneo. A propósito. Mentir. Ese es el problema. No hagas tanta envidia. Y el problema también es no rectificar. Es decir algo que es erróneo. Oye. No hagas tonterías en la oscuridad. Decir algo que es erróneo y que te dé igual. Decir. Genial. Yo que sé. Que alguien te corrija y te diga. Eso quizás no es del todo cierto. Y te pase al... No sé. Alguna referencia a por qué no es cierto. O te dé algún argumento de por qué no es cierto. Te comportes como... No sé. Como no yo tengo la razón. Que hay casos y casos. Igualmente. Porque hay gente que se cree que... Hay ciertas cosas que son argumentos. Y hay cierta gente con la que no quiero discutir. Y es totalmente normal. Quiero decir. Es... No sé. Una manera de cuidarme a mí mismo. De discutir con subnormales y ya está. Estaba demasiado oscuro. Cuando alguien perpetúa algo que es... Malo para la gente. Pues qué me vas a contar. Tienes Pokémon. Empecemos. Alguien te puede argumentar lo bueno que es darle derechos a un maltratador. Yo no quiero hablar con una persona que le quiere dar derechos a un maltratador. Ya está. Es que es tan fácil como eso. Y si ves algún problema en ello. Pues no sé. Mi niño. Háztelo ver. No quiero perder mi tiempo discutiendo con una persona. Que lo único que vas a hacer es intentar repetir. Los mismos argumentos de mierda. Que ni siquiera son argumentos. Porque están basados en falacias. De mierda. Para intentar justificar un poder que no debería ser así. Y ya está. No hay argumento que me convenza. De que un maltratador necesita derechos para maltratar. Por ejemplo. Porque sé que eso está mal. Y punto. Y ya está. Me encanta porque me tomo estos streams para hablar de mierda. La verdad. Como tengo tan poco que decir verdaderamente. O sea. Porque ya me conozco todas estas zonas y tal. Así que queda. No sé. No te andas con tonterías. Quedan streams más fáciles de. No. Fáciles de ver tampoco. Y mira una perla. Pero más tragables por lo menos. Bien hasta aquí por los Pokémon. Porque estoy hablando de cosas. Me gustan más los streams en los que alguien habla de cosas. Que los streams en los que alguien habla del videojuego. Me gusta mucho. A ver. Hay cosas y cosas. Obviamente. Es decir. Hay streamers que lo que hacen es. Por ejemplo. Que hay una cinemática. Y hablan por encima de la cinemática. Eso me toca las narices de una manera. Déjame oír lo que me están contando en la cinemática. Y luego. Cuando estás jugando a tu videojuego y a tus cosas. Puedes hablar de lo que te dé la gana. Pero en mitad de una cinemática. Me molesta muchísimo. Porque obviamente también quiero ver el juego. Pero cuando son puntos de estos. Que simplemente enfrentarme a Pokémon. Y ya está. No tiene mucho más misterio. ¿Qué les voy a contar? Háblame de lo que te dé la gana. ¿Sabes? Y me pasa con cualquier tipo de videojuego. Es decir. Obviamente. También me gusta ver streamers. Que por ejemplo dicen. Vale. En este caso he dejado a Firo. Y he atacado. Porque creo que Odish no es suficiente Pokémon. Como para quitarme 15 de vida. He dicho Odish. Pizzi. Y Odish tampoco. Por eso dejo a Firo. Además golpe aéreo es muy efectivo. Pero es que estas cosas son. No sé. Relativamente obvias. Me he quedado sin Pokémon. Y tampoco veo necesidad total. De estar hablando todo el rato. De estas cosas. La verdad. Por lo tanto paso un poco. Y me pongo a hablar de mis cosas. Que yo que sé. Está bien hablar de mis cosas. Creo yo. A mí me divierte un montón. Y como digo. Verlo también me divierte. Así que. ¿Por qué no? Voy a hacer este pueblo. Ok. Vamos primero al centro Pokémon. Vamos a coger esto. Vaya latano. No sé para qué sirve. Pero vale. Aquí no hay vallas. Para hacer pokecubos. Por cierto. Todas las vallas tienen una utilidad. Vale. Hemos llegado al pueblo lavanda. Antes que nada. Vamos a venir para acá. Vamos a curarnos. Todo bastante sencillo. Bastante fácil. Perfecto. Vale. Por otra parte. Me voy a quitar de encima. A Abra. Tengo ninguna necesidad. De mantener a este Pokémon. Ahora mismo. Porque no voy a seguir utilizando este yo. Así que. Para nada. Lo tengo aquí. Y por otra parte. Vamos a. Vamos a subir. Pueblo lavanda. Ya lo veremos más adelante. Igualmente. Así que eso. Vamos a subir. Y nos vamos a enfrentar. Al par de entrenadores. Que hay por aquí. Ah. Me encanta el aire de montaña. Pero primero quería curarme. Porque. Fierro tiene 15 de vida. Blablabla. Un Onix. ¿Primip es mi primer Pokémon de tipo lucha? Creo que sí. ¿No? Juego tres videojuegos. Joder. Juraría que sí. Como habíamos dicho. Venusaur. Polirath. Bueno. Polirath puede contar como agua lucha. Pero de lucha puro. Creo que. Ah no. Harillama. Es verdad. No. Ya está. Curioso. Curioso. Siento que en los videos. Ahora tengo como un. Un buen motivo. Para quedarme callado. De vez en cuando. Porque se deja oír el videojuego. Y la música. Y tal. ¿Sabes? Por el ducking. Digo. Entonces siento que no. Ya no soy tan importante. Tampoco. Sino que. En cierto modo. El videojuego es importante. En cuanto que la música suena alta. El videojuego suena alto. Y cuando yo hablo. Se baja. ¿No? No. Esto no quiere decir. Que yo sea menos importante. Ni nada. Me he espabilado. Sino que. El videojuego ha pasado de ser. Algo como. Secundario. En cuanto a hablar. Y tal. Eh hola. ¿Quieres ver a mis Pokémon? ¿Quieres ver a mis Pokémon? Antes. O en el stream. Incluso. Cuando yo hablo. Y cuando dejo de hablar. Se escucha de la misma manera. ¿Vale? Por lo tanto. Lo que me está premiando. Lo que está premiando. Eso. A fin de cuentas. Curio. No puede hacerme nada. Creo. Me hará placaje o algo así. Malicioso. Eh. Cuando yo estoy hablando. En stream. O cuando grababa antes. Y no tenía el ducking. Que es eso de que suba el volumen. Cuando yo no hablo. Ni nada. Vaya. Eso implica. Que. Lo que premia. Es decir. Esto está como una tabla rasa. Está el volumen de la música. ¿No? Y está siempre como una tabla rasa. Y luego empieza a subir. Los picos de mi voz. ¿No? Entonces claro. Da la sensación de que el videojuego está de fondo. Porque está siempre al mismo volumen. Y que yo estoy por encima del videojuego. Entonces la importancia se le da a mi voz. Ahora no. Porque el videojuego se pone más o menos al mismo volumen que mi voz. Cuando estoy hablando. Oh no. Mis pokémon. Es decir. Sube. Cuando hace falta subir. Y se queda baja. Cuando hace falta estar baja. Me siento débil tras la escalada. Es decir. Lo dicho. Si el videojuego. Si el videojuego sube el volumen. Implica que también tiene parte de. De. De importancia. Digamos. Porque lo escuchas también. Escuchas la música. Y escuchas el sonido. Y me puedes argumentar que bueno. Es mejor o peor. Hay gente a la que no le gusta el ducking. Porque. Se siente como si está subiendo. Bajando. Subiendo. Bajando. Yo creo que he hecho un buen trabajo. En cuanto a hacer ducking. Porque suena bien. O sea. Yo lo escucho y no me molesta. Mientras que escucho a veces. Otros videos de otra gente que hace ducking. No estaba lo suficientemente preparada. Y si que me molesta un poco más. Ah. No se que es eso. Ah. Ah. Yodo. Entonces creo que. He hecho un buen trabajo. Dentro de lo que cabe. A la hora de hacer ducking y tal. Creo que en cuanto te acostumbras. Está bastante bien. Y. Y no se. Me parece que. En cierto modo. Me deja esa sensación. De que bueno. Si estoy callado. No pasa nada. Van a escuchar el videojuego. Y yo que se. Con lo que hablo igualmente. Que me calle de vez en cuando. Y puedan oír la música del videojuego. Casi una ventaja a veces. Que no hablo por estar forzado. Nunca me he visto forzado. Bueno. Si que me veo forzado a hablar de vez en cuando. Hay como un chip. Que salta. Una alarma. Que me dice. Hey. Habla. 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 Sabes. Un poco así. De esa manera. Y funciona de esa manera por eso. Porque siento que. No me puedo quedar callado. No puedo. No. No. No puedo quedarme callado. No puedo. Si me quedo callado. Es como que. Hay vacío. Más bien. Tampoco. Tampoco. Tampoco es que me fuerce a hablar. Cuando no tengo ningún tema. No me estoy riendo. Es a alergia. Chú. Por eso mismo digo. No. No es que me sienta así. Por. Por forzarme. Por decir. Hey. Tengo que hablar. 100%. 100%. Y cuando no estoy hablando. Estoy como. Rápido. Un tema. Habla de lo primero que se te ocurra. No. Simplemente saco un tema. Si se me ocurre. Si no se me ocurre. Pues me quedo callado. Y ya está. Pero curiosamente. Como me gusta mucho hablar. De muchas cosas. Al final pasa lo que pasa. En fin. Pues estamos en Pueblo a Navanda. Firo ya ha subido. Suficiente nivel. Así que vamos a cambiar a Charmeleon. Por aquí. Para subirle un poco de nivel. A él también. Vamos a guardar. Vamos a continuar en stream. Pero lo vamos a ir dejando por aquí. En cuanto respecto al vídeo. Espero que les haya gustado. Muchas gracias a todo el mundo por ver. Y hasta el siguiente capítulo. Chao. Chau.